Hola, ¿cómo estás? Me dijeron hoy también Que el amor entre tú y yo No marcha bien Que andas diciendo Que no me quieres Que yo soy siempre El que llora por ti ¿Por qué niegas mujer? Que me sigues amando Ese orgullo que traes Tiene de ti la razón Y no lo entiendes Que dañas mi corazón Cuando llegas a amarme Porque yo sé que tú Sufres y lloras por mí Cuando no estoy contigo Dame una explicación ¿Por qué me celas tú? Si no duermes cuando estoy Lejos de ti Pero comprendo Que por orgullosa Dices las cosas Aunque después llores tú ¿Por qué niegas mujer? Que me sigues amando Este orgullo que traes Tiene de ti la razón Y no lo entiendes Que dañas mi corazón Que dañas mi corazón Cuando llegas a amarme Porque yo sé Porque yo sé que tú Sufres y lloras por mí Cuando no estoy contigo Cuando no estoy contigo Porque niegas mujer Que me sigues amando Este orgullo que traes Tiene de ti la razón Y no lo entiendes Que dañas mi corazón Cuando llegas a amarme Porque yo sé que tú Sufres y lloras por mí Cuando no estoy contigo Sufres y lloras por mí